Lo que estuvimos analizando en el lugar que está emplazado en la zona aledaña al puente Gendre, donde se está llevando una obra de embellecimiento a cabo, lo que se produjo es un desmoronamiento del canal de riego, que los escombros de ese desmoronamiento, al habilitarse el flujo de agua a fines de agosto, desde Boca Toma, por lo que se estima que en primeros días de septiembre va a estar circulando por esa zona, va a producir un movimiento de agua inusual, por lo que va a continuar socavando el suelo de esa área. Por lo que, viendo esta situación, es que contactamos al Instituto Provincial del Agua y asimismo a la compañía de riego para trabajar de forma mancomunada y de esta forma poder remover esos escombros, poder hacer una compactación del suelo para que esta situación no siga sucediendo y proyectar una obra a futuro para el próximo invierno seguramente. Asimismo, hoy hay una transitabilidad en el área que no es la que había habitualmente y más aún cuando se está llevando a cabo, como decía anteriormente, una obra de embellecimiento y donde los vecinos concurren más habitualmente. No es justo en la zona del embellecimiento, sino en uno de los extremos de la misma. No obstante, puede producir un peligro y sí está delimitada la zona con cintas para evitar que cualquier persona pueda sufrir un daño ahí. Gracias.